En el marco de las medidas preventivas y de vigilancia especial que presenta la Universidad del Pacífico por parte del Ministerio de Educación Nacional desde el año 2015, funcionarios de esta cartera visitaron la Alma Mater a fin de acompañar y apoyar técnicamente el proceso de reformulación del plan de mejoramiento que debe cumplir la institución. Durante cuatro días los funcionarios interactuaron con los directivos, personal administrativo y consejeros superiores de la Unipacífico, brindándoles orientaciones y lineamientos que deberán ser tenidos en cuenta en la modificación del plan de mejoramiento, cuyo propósito es subsanar deficiencias identificadas en la prestación del servicio. Lo primero es que nosotros venimos por solicitud de la universidad, eso hay que resaltarlo, esa es una gestión que ha hecho la universidad al pedir un acompañamiento para revisar el plan de mejoramiento. Bien, habían unas actividades, unas acciones dentro de ese plan de mejoramiento que diseñó la universidad en su época, en el año 2018, fue la última vez que se reformuló, que perdieron vigencia. Bien, el paso del tiempo, la falta tal vez de un seguimiento más oportuno y más puntual hizo que perdieran vigencia. Entonces en este proceso de recuperación en que viene la universidad, pues han tenido a bien presentar una solicitud de acompañamiento para reformular ese plan de acción. El proceso de reformulación debe concluir en un poco más de un mes e incluye dos fases de revisión de parte del Ministerio de Educación, entidad que debe validar el nuevo plan. Esta reformulación que debemos terminarla en un plazo de máximo hasta el 8 de septiembre lleva varias etapas. Dos procesos de revisión por parte del Ministerio, dos procesos también de observaciones como parte de esa revisión y finalmente una aprobación por parte del Ministerio de Educación Nacional. Para Hadi Caballero, coordinadora de mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la dirección de fomento del Ministerio y quien viene acompañando a la Universidad del Pacífico en el proceso de medidas preventivas desde hace seis años, se espera que con la nueva administración de la Alma Mater puedan levantarse prontamente estas medidas. Si bien nosotros llevamos seis años acompañando a la Universidad del Pacífico desde el Ministerio, también es cierto mencionar que en estos seis años no se han dado pasos agigantados como se esperaría por parte de la Universidad. Tenemos la esperanza que en este instante, contando con un rector en propiedad, una administración que se está renovando, unos consejeros que están dispuestos a apoyar a la institución, podamos realmente evidenciar unas dinámicas más rápidas de cara al mejoramiento de la calidad de la institución y que prontamente puedan salir de esas medidas preventivas que no son muy agradables tener de verdad en la institución. Y esperamos que como fecha límite máxima para que la institución radique de manera formal la reformulación al plan de mejoramiento es el 8 de septiembre. Ya con esto, esperamos de ahí para adelante hacerle un acompañamiento a la institución en la implementación de cada una de las acciones y actividades que defina en este plan, teniendo en cuenta el cronograma que la misma institución diseña para el cumplimiento de todas estas. El rector de la Unipacífico, Arlin Valverde Solís, resaltó el acompañamiento del Ministerio de Educación y el compromiso de la nueva administración que él lidera para superar las medidas preventivas y de esta manera avanzar en el propósito de brindar una educación superior de alta calidad. Para nosotros es una experiencia más poder compartir con ellos y que nos sirva como de experiencias esas orientaciones que nos están dando. La institución está muy comprometida, el equipo Universidad del Pacífico está totalmente a disposición para tratar en el menor tiempo nosotros ir subsanando esos hallazgos que por más de cinco años vienen allí en la institución, algunos son reiterativos, se repiten, pero sabemos que ya con esta nueva administración el equipo hay unas orientaciones para tratar de continuar en esa disposición y poderlo subsanar y salir adelante. Tanto a la comunidad universitaria como a la ciudad en general, nosotros le transmitimos esa plena confianza porque con el equipo de la Universidad del Pacífico nosotros vamos a lograr salir de estas medidas.